Amigos, bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es bastante interesante en el cual les voy a enseñar a cómo darle una forma a tu cámara. Y que pues no sé, si la quieres de forma redonda, de forma cuadrada, con los bordes redondeados como tú quieras, pues lo puedas tener. Así que sin más que decir, pues empecemos. Antes de empezar te agradecería mucho si te suscribes, ya que así no te perderías ningún video que hacemos por aquí. Recuerda también activar la campanita y en los comentarios me puedes decir de qué otro tema quieres que hablemos por aquí. Como ya les dije, les voy a enseñar a poner unas máscaras a la fuente de su cámara para que pueda tener distintas formas. Esto te puede servir muchísimo ya que si no quieres tener tu cámara de forma rectangular, pues la puedes adecuar para cualquier formato que tú quieras. Esto de aquí lo vamos a hacer con Photoshop porque como siempre les digo, creo que es el más completo donde podemos diseñar las cosas. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar a abrir Photoshop. Vamos a abrir un nuevo documento, le damos en crear un nuevo documento. El lienzo en este caso lo voy a hacer que sea 1920x1080 para que sea Full HD. Recuerden en resolución darle 72 y pues los colores RGB. Todo correcto, le damos en crear. Y una vez aquí, pues lo primero que vamos a hacer es borrar esta capa que no debería estar aquí. Y ahora sí, vamos a crear una capa en la parte de aquí con este botoncito de aquí que dice crear capa. Y en la parte de aquí vamos a las figuras. Como pueden ver, hay herramienta de rectángulo, herramienta de rectángulo redondeado, círculo, triángulo, polígono. Hay un montón de cosas. Te voy a enseñar a hacer varias. En este caso vamos a usar la de elipse. Una vez seleccionado en relleno, en la parte de acá arriba puedes dejarla de color negro. Está bien. Y en trazo, esto asegúrense de quitar el trazo. Le dan clic aquí y pues no tendría ningún trazo la forma. Teniendo apretado el shift y haciendo clic empezamos a deslizar. Y como pueden ver, si mantenemos el shift, hacemos una elipse o un círculo de manera correcta. Y sin que se deforme de un lado más que del otro. Y como pueden ver ya tenemos aquí nuestro círculo. Ahora tal cual ahí ya tendríamos nosotros la masca. Ahora para exportarlo es muy fácil. Vamos a archivo y vamos a darle en guardar como. Guardar en el ordenador. Y nos fijamos que en el formato o tipo lo podemos colocar en el que dice png. Para que pues así tenga transparencia y se le quite todo el fondo de atrás. Vamos a nombre del archivo. No sé, le puedes poner el que tú quieras. En mi caso pues lo dejo en redondo y le vamos a dar en escritorio para que podamos previsualizarlo. Como pueden ver aquí en el escritorio ya tendríamos nuestra máscara. Ahora no solamente te voy a enseñar ese, quiero que sepas hacer varios. Para que si no tengas como un límite de acá. Ok, solamente puedo hacer alguna de estos. Si quieres hacer un rectángulo con los bordes redondeados. Pues simplemente elegimos el que dice bordes redondeados. Y en la parte de acá arriba como puedes ver dice alinear los bordes. Si nosotros hacemos una máscara desde allá. Podemos ver que los bordes tienen un cierto diámetro. Ahora si nosotros empezamos a jugar con todo esto. Podemos ver que esto va a poder ponerse más redondeado. Como tú veas. Una vez que esté listo y ustedes creen que este está bien. Como les dije. Ustedes simplemente lo guardan y estaría listo. Una vez que tú ya tengas todas las máscaras que quieras usar. Pues lo que nos falta es un plugin. O sea como tal no nos hace falta para esto. Pero para poder separar las diferentes fuentes. Y que no ocupe la misma fuente de cámara. Si necesitamos otro plugin. El cual es StreamFX. En la parte de acá te estará saliendo un video que fue hace poco. En el cual te explico detalladamente y paso a paso cómo instalar StreamFX. Pero si tú ya sabes instalarlo. Pues te salta de ese paso. Y seguimos con el video. Una vez esté instalado StreamFX. Como pueden ver en la parte de aquí. Ya saldrá lo de StreamFX. Y lo que vamos a hacer es darle al más. Vamos a seleccionar una fuente espejo. Esto es lo que nos va a traer el StreamFX. Y nos va a ayudar a que no se mezclen las fuentes. Damos a fuente espejo. Aquí si quieres le pones un nombre. Le voy a dejar tal cual como está. Le doy en aceptar. Y en fuente le damos click. Y buscamos la fuente de nuestra cámara. Como pueden ver la mía es de esta que dice cámara. Fuente. Aquí ya salgo yo. Y como pueden ver en la parte de acá. O no. De acá. No sé. Pero ya sale mi cámara. Simplemente le daríamos en la parte de aquí. En aceptar. Y ya nos quedaríamos con nuestra cámara. Si no te gusta como está. Este es otro tip. Aparte si no te gusta como está tu cámara. Simplemente le damos click derecho. Le damos en transformar. Y yo quiero que gire al otro lado. Le damos en rotar horizontalmente. Y pues ya estaría del lado que a mi me gusta. Una vez tengamos ya la cámara en la parte de aquí. Lo que vamos a hacer es darle click derecho a la fuente espejo. Le damos en filtros. Y se abre todo este apartado. En el cual nosotros vamos a poderle poner filtros de audio. Filtros de efecto. Obviamente en la fuente esta. No vamos a poner filtros de audio. Pero si fuente es de efecto. Entonces le damos al más. Y va a haber un apartado que dice imagen máscara mezcla. Le damos click. Le damos en aceptar. Y como pueden ver se va a abrir este apartado. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en este momento. Es traernos la máscara una vez creada. Que hicimos en Photoshop. Y ya pues la exportamos. Le damos en examinar. Buscamos donde dejamos la máscara. Tengo dos que podría usar una en rectángulo y una en redondo. Voy a usar la que dice en redondo. Como pueden ver se pondrá como un cuadrado encima. No se preocupen. Esto pasa porque tenemos la máscara alfa. Le damos click aquí. Vamos a máscara alfa. Canal alfa. Y como pueden ver ya se hace circular nuestra cámara. Y pues simplemente ya sería de irle acomodando en donde nosotros queramos. Ya tendríamos una fuente redonda. Ahora lo de fuente espejo. Les decía que es muy importante para que no se mezclen ambas fuentes. Y les afecte a las dos. Como pueden ver en IRL. Yo tengo la fuente de la cámara. La oficial. Como pueden ver lo de aquí. Y no ha afectado nada. Pero si regreso a la escena 2. Sigo teniendo la cámara en formato redondo. Entonces simplemente sirve para eso. Ahora si yo quiero ponerle otra máscara a nuestra cámara. Simplemente le damos en filtros. Le damos click al efecto. Le damos en examinar. Y buscamos el otro. En este caso era el otro rectángulo. Le damos en abrir. Y como pueden ver. Te cambia automáticamente. Una vez que lo tengamos en máscara alfa. Canal alfa. En la descripción estará mi canal de Discord. Donde voy a dejarte las máscaras que hicimos en este video. Y aparte unas otras que te voy a regalar. Realmente si te gustó el video. Me apoyarías muchísimo si te suscribes. Y dejas un aménito arriba. Para que yo sepa que de videos como estos te gustan. Recuerda que en todos lados me encuentras como Andrés Sebastián. Si quieres acompañarme por Twitch. El link también está en la descripción. Y pues sin más que decir. En la parte de acá te estará saliendo un video. El cual creo que te puede interesar. Así que sin más que decir. Pues nos vemos en el próximo video. O stream. Bye bye. La vida del pobre. A ver veamos. Seguramente en algún momento de tu vida. Has tenido esa sensación. De que algo te observa. Que algo incluso camina cerca de ti. A tu espalda. Sientes incluso.